Ciudad Delgado se llenó de atletas y deportistas al realizar con éxito la tradicional Maratón Santiago Internacional. Decenas de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad corrieron en la 54 edición de la Maratón Santiago Internacional que impulsó la Alcaldía del municipio de Ciudad Delgado. Este evento deportivo se realiza año con año con el objetivo de unir a las familias en un ambiente de tranquilidad y sana diversión, aseguró el edil Tomás Mineros. Crear un ambiente de armonía y de inclusión social que nos permita ir proyectando nuestra ciudad como una ciudad de paz, una ciudad de solidaridad y una ciudad de convivencia. Y la Maratón Santiago además es una estampa que lleva 54 años de irse impulsando desde la idea de unos muchachos en 1968 para seguirse alegando a las futuras generaciones, tanto de gobernantes como de jóvenes. El alcalde aseguró que esta Maratón se suma a los planes municipales de prevención de la violencia y a las estrategias nacionales que impulsan el gobierno. Hoy en el marco del plan El Salvador Seguro es por eso que el eslogan de la Maratón es corriendo por un Salvador Seguro. Es porque nos está dando resultados ese plan de prevención, ese plan de abordaje al fenómeno de la violencia que aquí en Ciudad Delgado este último mes en el corte nos ha dado resultados más allá del 50% de la disminución de casos de violencia. Así es que nosotros estamos contentos y queremos que nuestra familia delgadense y de El Salvador tenga este momento de esparcimiento. Aseguraron que además de la prevención de la violencia se busca incentivar que los adultos, jóvenes y niños aprovechen su tiempo libre en actividades que mejoren sus condiciones físicas y de salud. Este es el momento para hacer una reflexión de que la actividad física es necesaria para tener mejor calidad de vida y tener mejores expectativas y que podamos disfrutar y no estar constantemente en el consultorio médico. Así que para el pueblo salvadoreño pues decirles que tenemos que activarnos. En la maratón participaron delegaciones internacionales que año con año viajan a El Salvador para sumarse a esta fiesta deportiva. Vine el año pasado a probar la primera vez y este año quise volver. A mí me encanta porque ver la ciudad delgado lleno de gente deportista es una cosa muy agradable para mí. Hay de todo, sí, eso me gusta, hay un montón de categorías. Vienen, como dice Adiel, vienen las familias también, se ven padres con los niños también a correr. Es una maravilla. Ha sido, esto ha sido muy bonito, por eso es que nosotros viajamos todos los años para venir aquí a participar porque nos gusta, nos ha gustado la atención. Los atletas con discapacidad destacaron la participación inclusiva y llamaron a la comuna para mantener esta tradición deportiva. Una persona como evidente, como nosotros, que no es fácil de hacer deporte. Una persona evidente, que tiene un límite, pero el límite no importa, lo que más importante es de seguir adelante. Ya hay bastantes años que he estado participando y todos los años, cada año es mejor. En categoría especial hay categoría de tipo, en silla de ruedas, en muletas, no videntes. Al finalizar la carrera, los ganadores recibieron sus premios entre los que se encontraban trofeos, medallas y dinero en efectivo. Por su parte, los ganadores de la categoría infantil fueron premiados con bicicletas montañesas.